Bueno, esta expo va un poco o viene, surge a partir de la ilustración de un libro que hice para una actriz y poetisa emergente, nueva Patricia Roda, y después de haber hecho buenas ilustraciones, se hizo el libro, se editó el libro, creímos que sería bueno para llevarlo a otra dimensión, a otro espacio, a otro lenguaje, hacer las ilustraciones a más formato, a gran formato, sobre tela, y salirse un poco del dibujo que queda solo como ilustración, como ilustración para cuando tienes el libro en la mano. Tratamos un poco de llevarlo al espacio de galería donde la obra respira más, es más grande, donde puedes lucirte un poco más, tienes un poco más de recursos expresivos para dar las obras, para que las obras tengan un poco más de, sean más interesantes visualmente. Dejamos ahí, va a estar el libro, van a estar las ilustraciones, las ilustraciones originales, dibujadas así, tipo boceto encima del borrador, de los poemas, eso es lo que se está ahí, y después están los doce lienzos, donde yo trabajé ya a manera de ilustración, pero no exactamente las mismas ilustraciones, un poco recreé ese mundo de la ilustración, del dibujo en tela, y por ahí va la cosa, son doce dibujos a carboncillos, y no son precisamente los del libro, son otros doce dibujos, y de otra manera, con otro espíritu.